La propia presencia de Carles Puigdemont en España es prueba de hasta qué punto los socialistas han desarmado a nuestro país. Hoy sabemos que el Centro Nacional de Inteligencia no cumple su función fundamental y no controla ni vigila a Puigdemont, porque Sánchez así lo ha querido. Más aún, los hemisferios del Partido Socialista que viajaron a Suiza recientemente lo hicieron para disuadirle o para pactar los términos de su regreso con total complicidad política. Y lo que era la preocupación personal de Puigdemont ahora es una de las prioridades de todo el Gobierno de España. La alfombra roja con la que hemos visto hoy a Puigdemont lleva las siglas del Partido Socialista.